Vamos requete bien, repite insistentemente el titular del Ejecutivo. Celebró el año pasado el mediocre crecimiento del .1% del PIB en el segundo trimestre, como un gran logro, y se burló de los críticos porque habían fallado en sus predicciones y festinaba no hay recesión, reiterando que al final del año creceríamos al 4%, pero la cruda realidad se ha encargado de restregarle una y otra vez que debe corregir y reorientar la política económica. Al finalizar el 2019 el PIB ya registraba una caída de .57%, y para febrero antes del inicio de la pandemia en nuestro país la caída continuaba y llegó al menos 1.2%. Al término del primer trimestre de este año ya se acumulaban 5 trimestres de caída continua, sin el impacto de la crisis sanitaria que ha sido determinante. Al inicio del confinamiento la economía ya se encontraba muy vulnerable, el estancamiento no estaba tampoco provocado por un choque externo. Entonces, ¿cómo explicar esta caída que se registra en el último trimestre del 2018? La injustificable cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco fue un grave golpe a la confianza de los inversionistas. Otra causa del estancamiento es el austericidio, disfrazado de un supuesto combate a la corrupción, ha afectado al gasto corriente, funcionarios esenciales del gobierno, y ha precarizado el capital humano gubernamental. Sin duda, también ha impactado al crecimiento la reorientación del gasto público, ejecutado con una alta dosis voluntarista y destructiva, sobre programas acreditados y canalizados a proyectos de dudosa rentabilidad social y económica, con una clara orientación política clientelar, de concentración del poder en la presidencia, destruyendo a su paso a cuanta institución cree el Ejecutivo, se oponen a su ambición. Una razón más es la pésima gestión con los perfiles de los funcionarios públicos, que privilegian una lealtad ciega, aunque no acreditan experiencia y conocimientos. Por ello, observamos frecuentemente que la ineptitud es más costosa que el mismo cáncer de la corrupción, y pretendiendo cumplir esa ineptitud gubernamental, observamos una creciente militarización del país, violentando el orden constitucional. Sin duda, el más grave error de la política económica es la pérdida de confianza de los inversionistas, grandes y pequeños, nacionales y extranjeros, por el incumplimiento de contratos y leyes, por la ineficacia de las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como el clima de creciente inseguridad, y la incapacidad de atajar a la corrupción gubernamental, cuando prácticamente no hay licitaciones públicas, sino asignaciones directas, que reproducen el capitalismo de cuates de sexenios anteriores, y al mismo tiempo se crea un clima de confrontación y animadversión en contra de los empresarios que no son amigos del presidente. No hay diálogo, no hay capacidad de implementación, solo verborrea, propaganda barata y show. Las finanzas públicas han sido causa y efecto en la crisis económica y sanitaria. Crecientes nuevos compromisos de gasto, como los proyectos de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, apoyos presupuestales a Pemex y programas asistenciales, haciendo un lado a la inversión privada, obligaron a draconianos recortes en el resto de las dependencias de la administración, limitando tanto la inversión pública como privada, y afectando la demanda, debilitando la actividad económica y las finanzas públicas. Con esta política económica nos encuentra la crisis sanitaria, débil, frágil, vulnerable. Por eso no extraña que nuestra economía sea una de las más golpeadas del mundo, y no extraña la gran caída que sufrimos durante el segundo trimestre del 2020, del 18% respecto del segundo trimestre del año pasado. Sin embargo, la respuesta gubernamental ante este doble impacto, el de la crisis sanitaria y la económica, ha sido más decepcionante en lo económico. La misma receta de los 15 meses anteriores. No hay reflejos, no hay imaginación, no hay insensibilidad. Si van a quebrar, que quiebren. No importa que más de un millón de trabajadores formales hayan perdido su empleo. La respuesta a la crisis sanitaria ha sido igual de errática, afectando gravemente la salud pública, impactando aún más la economía nacional. Urge rectificar el rumbo de la política económica, y urge rectificar la estrategia sanitaria. Si deseamos el bienestar y el desarrollo de todos los mexicanos persistir en las fijaciones ideológicas caducas, sólo provocará la persistencia de mayor contracción económica. Gracias por su atención.